... Cuando estamos en la comisaría de primera esquina, hace minutos se produjo la detención de dos personas que estaban involucrados en un hecho en la ciudad de Goya. Esto ocurrió en la calle Mitre y Los Auxa, aproximadamente allí, cerca del barrio 90 Viviendas. Entonces, se estaría por realizar otro procedimiento. Se han secuestrado billetes de moneda extranjera, mucho dinero. Oficial Romero, de la comisaría primera de Goya, trabajando en esquina, ¿en qué circunstancias? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros nos apersonamos a la localidad acá de esquina a realizar unos allanamientos por un hecho que sucedió ya en la fecha 16 de septiembre. Por el delito de robo. Bueno, y realizaron algunos allanamientos acá en esquina. ¿Está involucrada alguna persona de esquina? ¿Cuál es la situación? Sí, tenemos dos demorados. Son oriundos acá de la ciudad de esquina, que serían familiar de la víctima, en este caso. Bueno, luego fue donde, en qué, un lugar comercial, en qué zona. Sí, un taller mecánico, era allá de la ciudad de Goya. Bueno, y las personas, ¿tenen antecedentes? ¿Son mayores? ¿Varones, mujeres? Sí, tenemos un masculino y una femenina. El tema de los antecedentes, la verdad que desconocemos, pero son mayores de edad, y aparentemente la femenina sería menor. Con respecto al monto o a lo que se ha sustraído, ¿hay detalles? ¿Se puede brindar algún detalle? Y aproximadamente, en la denuncia figura 160.000 pesos, 5.700 dólares y 3.500 reales. De lo que tuvieron en esquina como allanamiento, ¿alguno le ha dado resultado positivo? Y, en definitiva, ¿qué es lo que encuentran? Sí, en uno de los allanamientos nos dio un resultado positivo, se pudo secuestrar los dólares, y en el otro allanamiento nos dio negativo. ¿La totalidad de los dólares, oficial? La totalidad, sí. ¿Los chicos o las personas detenidas van a ser derivados a traslado a la ciudad de Goya? Exactamente, sí, van a estar a disposición del jugador de instrucción 1. Muchísimas gracias. No hay nada.